Ho, 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 Gusta,اص, Javier Tú mares mambo pa' que mi gata prenda los motores Tú mares mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que es lo que viene pa' que te de Turo, mamita yo sé que tu no te me vas a mintar Turo, lo que me gusta es que me te deja llevar Turo, todos los vi están en ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella vende la turbina, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acica a la tapa de esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Hay el carro con coraje y limosina Llena su sangre de adrenalina Cuando escucha el requetón de la pancina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Mi gata no me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas arriba La gasolina No te mejore No te mejore Ella le gusta a una Pa' las mujeres que no pagan sus motores Tenemos que ir yo a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que ir yo a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que es lo que viene pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro, mi gata no pa' dejan que a porque A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Oh, 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 oh Y pegajoso, peligroso Suena un capo con mi corte mafioso Y soldado con mi toque brilloso ¡Vamos! En prueba de fuego en la calle me suelo crecer De niña en el barrio se aprende a no retroceder Voy zafado con tu cuenco No cojas el sereno de mi nuevo amanecer Tú quieres ser como yo ahora ¡Vamos! ¡Vamos!